Ahora sigue, Clubhouse. Recibe de regalo mil pesos sin depósito. Baja la app en caliente.mx Más acción, más diversión. Bienvenidos a Clubhouse, el programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol. Iniciaron 20 equipos la temporada número 99 de esta sagrada liga y solamente quedan 12. Los mejores han avanzado a lo mejor de la temporada, los play-offs, y es por eso que tenemos que ir a la zona norte donde tenemos resultados. Los locales han respetado también su poderío de ventaja, aunque tenemos una serie dividida. En el sur también comienza, hay absolutamente mucho que comentar, y es por eso que aquí comienza Playball, Liga Mexicana de Béisbol, Clubhouse. Liga Mexicana de Béisbol. Más información www.béisbol.com.ar Y antes de iniciar el programa y de saludar al buen Beto Guadarrama, tenemos que escuchar el grito de nuestro umpire que si no me expulsan, ¿eh? ¡Beebol! Ahora sí, con eso es oficial. Beto Guadarrama, ¿cómo estamos? Vamos, inició la parte más importante de la temporada. ¿Cómo estás, Ro? Un gusto saludarte. Pues ahora sí está la fiesta grande de la Liga Mexicana de Béisbol, los play-offs, y hay muchas emociones. Ya se llevaron a cabo los primeros dos encuentros en la zona norte, donde algoneros de Unión Laguna y Toros de Tijuana dividen. Por otra parte, Sultanes de Monterrey y Tecos de los Dos Laredos se van al frente, dos juegos a cero en sus respectivas series. Y en la zona sur apenas se llevó a cabo un encuentro. Hoy es el segundo juego en los tres frentes de la zona sur. Muchas emociones que ya estaremos platicando, analizando y desmenuzando. Y como bien nos dices, Beto, pues vamos directamente a la zona norte. Ya tenemos dos juegos que se han desarrollado. Y es por eso que con los Sultanes de Monterrey que terminan confirmando su localía ante unos rieleros, Beto, dirigidos por el Che Reyes, todo un conocedor que regresa a Aguascalientes a los play-offs. Dos juegos más cerrados. Y es que entre el 1 y el 6 en el norte, la verdad es que no había nada de diferencia. Cristian Villanueva respondió ante la lesión de Soilo Almonte, una dolorosa baja para los Sultanes de Monterrey en la recta final de la temporada, su cuarto bat, el Dominicano. Alguien tenía que alzar la mano y lo hizo Cristian Villanueva, que está demostrando por qué llegó a grandes ligas, por qué fue un conronero importante con los padres de San Diego. Ese swing compacto, corto, poderoso de Cristian Villanueva volvió a la Liga Mexicana y los Sultanes de Monterrey toman la delantera dos juegos a cero. Yo creo que la serie en el Romo Chávez va a ser opuesta, va a ser distinta. Ahí siento que los rieleros pueden reaccionar. Y bueno, pues los Sultanes aprovecharon una mala salida el día de ayer de Ashton Goudó, el abridor de los rieleros. Los relevos del equipo hidrocálido también un poco titubeantes. Y bueno, pues los Sultanes de Monterrey, guiados principalmente ayer por su ofensiva y el sábado por Julio Terán, se adelantan dos juegos a cero. Y si te parece, escuchamos a Julio Terán antes de comentar, porque sí, allá en el Palacio Sultán, el equipo de Monterrey ganó los dos primeros de esta serie. Bueno, en verdad, contento de que salí ahí y di lo mejor de mí. Ese era el plan de un principio, queríamos empezar la serie con un juego ganado. Los abridores son muy importantes en esta serie. Y pues empezar así con pie derecho, pues nos llega mucho orgullo porque copiamos adelante. Bueno, en verdad, una situación similar. Estamos aquí en Playoff. Fue la situación donde estuve en el 2022. Y bueno, ya pienso que la mentalidad me ha llegado hasta el final, cosa que no pudimos obtener en el 2022. Y mentalizados en ese objetivo. Bueno, Morales y yo estuvimos en la misma página, como quien dice, todo el juego. Estuvimos ejecutando. No tuvimos necesidad de cambiar el plan, gracias a que no estaba funcionando. Realero no es un equipo fácil a vencer. Es un equipo que pone la bola muy en juego, te saca muchos picheos. Y bueno, me mantuve ahí. Sé que entré en situaciones, pero pude salir de esas situaciones de donde podían hacer carreras. Bueno, en verdad, sí, el bufé vino a hacer el trabajo. Pienso que se quedaron con el mismo plan que ya venía con el abridor. Y bueno, funcionó, funcionó. Y esa es la manera como queremos seguir en esta serie. Bueno, pienso que mantenernos enfocados en lo que estamos. Ya ganamos el primer gol, ya hay menos presión, pero no significa que vamos a bajar los brazos. Queremos llegar a Aguascalientes con dos victorias. Y sé que tenemos equipo para eso, así que estamos enfocados en eso. Y agradecerle a la afición de Monterrey por el apoyo, porque están aquí. Y sé que mañana va a ser un día muy importante también. Y ahora nos tenemos que ir al Estadio de la Revolución. Tremendo encuentro el primero de una serie que seguramente va a sacar chispas como ya lo ha hecho Beto. Los algodoneros dejaron tendidos en el terreno a los toros. Once entradas fueron. Nada más allá en uno de los estadios, más bien el estadio más viejo que tiene el béisbol mexicano, aparecieron los algodoneros, los dirigidos por José Molina, que respondieron a la hora cero para en ese momento poner también la primera victoria de esta serie. Gran primer juego para abrir boca en el Estadio de la Revolución. Y los algodoneros de Unión Laguna y los toros de Tijuana, dando cuenta de una de las series que se prevé más cerradas en toda la liga. Los toros de Tijuana haciendo gala de ser uno de los mejores cuerpos de picheo del circuito. Los algodoneros de Unión Laguna, actuales campeones de la zona norte y uno de los equipos con mayor poderío ofensivo. Y haciendo valer su localía en este primer juego, le pegaron en ese décimo primer inning el giro de la victoria a Roel Ramírez. Y bueno, creo que esta serie se va a ir larga. Seguramente. Creo que va a ser una serie parejísima por lo que hemos presenciado en los dos primeros juegos. Ya estaremos polemizando si ya con estos dos primeros juegos se perfila algún equipo favorito. Pero bueno, creo que en este caso, el día de ayer, los toros de Tijuana con el sello de la casa. Gran apertura del zurdo Matt Dermody. Les da la victoria, la blanqueada sobre Unión Laguna. Y fíjate que blanquear al Unión Laguna en su casa es muy complicado. Siete imparables, cuatro carreras, seis hits de algodoneos de Unión Laguna, pero no pudieron, como bien decía Beto, contra Dermony. Joe Van Meter es el que se lleva la derrota. Ya veremos porque también, bien lo dijiste Beto, un adelanto spoiler de lo que va a ser el segundo bloque de este programa, porque por ahí podemos tener también al mejor perdedor, quien avance a la siguiente fase en el norte. Pero también en la frontera de los dos lados, tanto en Laredo, Texas, en el Unitrade, como en Nuevo Laredo, en la Junta, Juegos de Suspenso. En el primero, los Tecolotes de los dos Laredos iban ganando, pero un cuadrangular de Balbino fue mayor de dos carreras, terminó cerrando. Al final consiguió su cerradora Hernández aguantar los dos encuentros, pero sin duda llenos de suspenso. Y es que en verdad, Beto, todas las series en el norte. Así fue la temporada de Igualado. Y a pesar de que Tecolotes y también Sultanes se llevan o van a visitar ahora con 2-0 de ventaja, todo puede pasar. Una serie más pareja de lo que el resultado final de la ventaja de 2-0 lo significa. La serie, bueno, más bien viaja al horno más grande de México, al Estadio Monclova. Y los Tecos de los dos Laredos, en el primer juego con una soberbia apertura de Robert Stock, que hoy está convertido en uno de los mejores inicialistas de la Liga Mexicana. Y en el segundo juego, la ofensiva pudo sostener y el bullpen, una irregular apertura de Emilio Vargas, que estuvo muy descontrolado. Y al final, los Tecos de los dos Laredos, en esta serie que usted puede disfrutar en High Sports, se llevan la ventaja de 2-0 al Estadio Monclova. Por los aceleros de Monclova, por la Furia Azul, está programado Wilmer Ríos para el juego número 3. Por los Tecos de los dos Laredos, está programado Kevin McCarthy. Va a ser una apertura fantástica con el hijo de la leyenda. Ya lo saben, la señal de High Sports, Monclova contra dos Laredos. Pero tenemos que ir al sur, porque sí, ahí se ha jugado el primero también en la capital. Tremenda salida de Eric Leal. Ante todo el tema de si Trevor Bauer va a estar o no, que de hecho, en los cuatro primeros abridores, los Diablos Rojos demostraron de que no va a estar quien fuera Seijong allá en las grandes ligas. Trevor Bauer, pero Eric Leal, era su segundo mejor brazo, apareció. Y el que sí apareció, Beto, es el champion. Aparece Robinson Cano, que en su primer turno termina volando y blanquean a los pericos, a los campeones. Le dio rápida ventaja a Robinson Cano, con cuadrangular de dos carreras, ahí llevándose a Franklin Barreto. Y desde el inicio del juego, le pegaron a Fernando Lozano, que a pesar de ello, no hizo tan mala perturba. Fue muy buena. Pudo, de alguna forma, sortear la adversidad, el mexicano Fernando Lozano. Pero al final, Eric Leal tejió una verdadera joya de picheo. Y es por eso que vamos a escuchar a Eric Leal y también a Lorenzo Bondi, manager de los Diablos. Yo salí a ejecutar mis picheos, salí a montarme lo más que pudiera encima de los bateadores, aproveché el máximo que estaban haciendo contacto en los primeros picheos. Y yo pienso que ejecutando los picheos, sacando abajo lo más que pudiera, no concentrándome tanto en los ponches, sino en sacar el inning. Y yo pienso que eso fue el éxito del día de hoy. ¿Asumiste con mucha categoría la responsabilidad de ser el abridor en el playoff? Mira, de verdad que agradecido por la organización de darme ese voto de confianza, tanto como el primer día de la temporada, la segunda mitad también, cuando regresamos también. Y el día de hoy, pues, estar aquí montándome el montículo en los primeros juegos de los playoff, para mí, es un honor y es un orgullo, puesto que el equipo sabe, y los coaches saben, la gerencia sabe, todo lo que yo me esfuerzo durante toda la semana para yo pichar entre cada juego. Y yo pienso que, gracias a mi esfuerzo y gracias a mi dedicación, cada vez que me monto el montículo, dándole gracias a Dios por mantenerme saludable también. Yo pienso que ese ha sido el éxito. Y la verdad que muy contento por haber tenido el juego de hoy y haberme llegado a la victoria. El respaldo a la ofensiva con Robinson Canop. Es fundamental totalmente que mi equipo confíe en lo que yo estoy haciendo, tanto como yo confío en ellos, en la defensa y en la ofensiva. Obviamente que yo sé que ellos están ahí dando al 100%, y para mí eso es algo de euforia cada vez que yo me monto el montículo. Estamos muy contentos con la victoria, muy contentos con el picheo de Eric Leal hoy dominando, dominando completamente. Tremendo, tremendo esfuerzo. Y pues obviamente con la enfermedad de Bauer, Eric es el número uno para nosotros ahorita y vamos con él. Mañana va Brooks Hall y estamos listos para otro grande performance de picheo mañana. Y por supuesto en el bateo Robinson, como lo costumbras, respondiendo. Pues, ¿qué más puede decir de Robinson ganar? Es un juego de playoff en la primera entrada pegó un home run dedo para dos carreras, que fue, para muchas entradas, fue la única carrera de la juego. Oye, el tema de Trevor, inquieta a la afición que su ausencia es un golpe que puede afectar. Evidentemente era una pieza que a lo largo de la temporada fue importante. Nosotros estamos ganando y jugando para Trevor porque él quiere estar con nosotros, que yo estaba pichando arriba de la loma, pero cosas pasan, cosas pasan y bueno, en la temporada Trevor ganó 10 juegos. Nosotros ganamos 7-1. Si quitan los 10 juegos de Trevor, todavía ganamos 6-1. Más de cualquier equipo en la liga. Entonces, estamos bien, estamos muy bien. y Rodrigo, los conspiradores de Querétaro hicieron valer su localía también en el estadio Fin, sus conspiradores y le ganaron el primero de la serie a el Águila de Veracruz. Juegazo, mucho poder, dos cuadrangulares de Yurisbel Gracial que ha sido uno de los refuerzos más notables este año de la liga mexicana y hoy se juega el segundo de esta serie justamente también en Querétaro. Elvis Araujo va a subir a la loma por parte de conspiradores, perdón, por parte del Águila Veracruz y por parte de los conspiradores Carlos Juan Viera. Así que ese es el duelo monticular de esta noche allá en Querétaro. El manager Offerman puede ser el manager del año. Y nos vamos rápido porque también hay a qué decir de los leones y guerreros. Parecía que la tropa bélica se iba a llevar el primero de esta serie pero en Canacín apareció Yadid Drake, apareció la ofensiva de unos leones que tal vez no terminaron de la mejor manera la temporada regular pero ya sabemos que con el Chapo Vizcara con Roberto puede pasar absolutamente todo y les vamos adelantando porque también tendremos una entrevista tendremos que ir allá a Canacín porque platicaremos de estos leones que son contendientes. Tenemos que ir a hacer una pausa Beto pero vamos a una catedral LMB y ustedes la vieron en el resumen para que la junta la casa de los tecolotes una de las dos que tienen el equipo binacional. El parque de béisbol La Junta ubicado en Nuevo Laredo Tamaulipas es una de las dos casas de los tecolotes de los dos laredos y una catedral LMB con mucha historia. Inaugurado en el ya lejano 1957 y con capacidad para 5.000 espectadores el parque vio coronarse a los tecolotes en tres ocasiones 1958 1977 y 1989 La Junta vio a grandes nombres defender los colores del equipo local como fue el caso de Andrés Mora que disputó 2.104 encuentros conectó 2.259 imparables y 419 cuadrangulares. Gerardo Polvorita Sánchez también se quedó en la memoria de los fanáticos de Nuevo Laredo en esa temporada histórica de 1988 cuando conectó 150 imparables en 129 juegos. Un dato histórico de la Junta es que fue el primer parque de béisbol en México en contar con alumbrado artificial. Remodelado en 2019 para el regreso del equipo que ahora sería binacional comparte la localía de los tecolotes con el Unitred Stadium de Laredo, Texas pero sin duda la Junta tiene mucha historia como una de las catedrales LMB. Ahí veían entonces en la casa de los tecolotes que Beto quieren volver a estar en la serie de campeonato como fue Conta Unión Laguna el año pasado. Aparte este estadio es de mucha tradición el parque de la Junta de Nuevo Laredo la ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas tiene dos parques de pelota profesionales el estadio Nuevo Laredo que en dos, tres años lo ocupó el equipo de los tecos está un poco más alejado de la ciudad no está en el centro y era un poco incómodo por tema de transporte llegar hasta allá y realmente el estadio que ama la afición es el parque de la Junta que está en el mero centro de la ciudad y es un parque pues realmente muy accesible para todos los aficionados neo-laredenses y que siempre responden y es por eso que también nosotros les invitamos a que se queden porque viene la polémica ya haremos contacto también con alguien que Beto quiere mucho ya lo saben con Carlos Flores con una polémica muy interesante porque comenzó la serie del norte quienes son los favoritos si es que tenemos favoritos esa respuesta van a tener a la pregunta en el siguiente bloque pero antes de irnos a una pausa yo te digo regístrate en caliente.mx ahora recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo caliente.mx más acción más diversión comenzaron los playoff comenzó la mejor parte de la temporada han quedado 12 y son los que buscarán la copa Sachila tendremos nuevo campeón los pericos de Puebla podrán repetir eso lo sabremos conforme pase la temporada pero aquí les diremos lo que sucederá en la zona norte una pausa ya regresamos aquí en Clubhouse el programa oficial de la liga mexicana de béisbol en High Sports recibe de regalo mil pesos sin depósito baja la app en caliente.mx más acción más diversión El jovencito iba mucho a ver a Lupe Chávez un shortstop él fue el que me gustaba mucho ir a verlo jugar pues claro a Antonio Villescusa porque yo en mi carrera empecé como shortstop entonces ellos dos fueron los que me abrían mucho el estilo de jugar eran chaparritos también los dos entonces muy pimentosos entonces me gustaba mucho Antonio Villescusa y Lupe Chávez ¿Y alguna vez se los dijiste? Sí sobre todo a Toño y a Lupe que tiene la fortuna de verlo en Saltillo y la fortuna de reconocerlo en Saltillo y verlo y sí se los dije la verdad que ellos fueron los que me impulsaron a jugar béisbol ya estamos de rezo aquí en Clubhouse el programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol y muchas gracias a Gaby Fernández de Lara por esa maravillosa pieza con Roberto el Chapo Vizcarra el manager de los Leones de Yucatán pero ahora sí lo prometido es deuda y entramos al segundo bloque con la polémica de la semana y es que como bien lo vieron y también en el resumen lo veíamos Beto ya iniciaron los playoff y con eso también la zona norte con dos juegos los Tecolotes 2 a 0 con aceleros de Monclova el caso de Unión Laguna y también los Toros 1 a 1 y Sultanes 2 a 0 contra Riveros de Aguascalientes ¿tenemos favoritos o no? por eso se une con nosotros Carlos Flores y la obeda lo damos con mucho gusto Charly ¿cómo estamos? ¿tenemos favoritos ya en el norte? creo que te tenemos muteado Charly a ver si por ahí por favor ya saben que esto nunca falla fuerte abrazo para todos ahora sí Charly ahora sí Charly ¿tenemos favoritos? yo creo que sí ya hay favoritos por lo pronto como se han dado los primeros resultados en el arranque de las series de la zona norte yo veo a los Sultanes de Monterrey en la siguiente ronda el equipo Regiomontano con buen picheo haciendo lo necesario ya tiene ventaja de 2-0 ante los rieleros de Aguascalientes picheo mata bateo la ofensiva del riel de las mejores a nivel liga mexicana de béisbol a lo largo de la campaña pero Aguascalientes ha batallado mucho con su picheo así fue la tendencia de la campaña regular y ahora están obligados a sacar cuando menos un par de juegos en su casa para obligar el regreso a la Sultana del Norte así que yo veo a los Regiomontanos en la siguiente ronda quizás la serie más pareja de todas me parece es la de los Toros de Tijuana y Algodoneros de Unión Laguna aunque esa blanqueada que le recetó el buen picheo de los mejores en toda la liga mexicana de béisbol de Toros de Tijuana a la ofensiva fuerte ofensiva del conjunto guinda les puede pesar a los campeones de la zona norte sin embargo me parece que esa serie va a caminar lejos yo veo a los dos equipos avanzando a la siguiente ronda creo que de este enfrentamiento saldrá el llamado mejor perdedor una serie creo que que va a regresar a la comarca lagunera y que se va a definir en 6-7 juegos yo veo a los dos equipos avanzando a la siguiente ronda y por último creo que los Tecos con esas dos victorias haciendo valer la localía en la frontera primero en Unitrade después en la junta los dos Laredos creo que tienen argumentos para echar fuera a los acereros de Monclova Monclova que al igual que Aguascalientes necesitan ganar dos para obligar el regreso pero esa serie regresaría a la frontera así que yo creo que tiene mucho por delante el equipo por la fase los que van ganando a los acereros de Monclova no es la fácil mi querido Beto Monterrey va 2-0 adelante avanza Decos va 2-0 adelante avanza Unión Laguna y Tijuana van empatados los dos avanzan uno como ganador y otro como comodín es como creo que además los equipos acomodaron en el standing de la zona norte vamos a comprometerte Carlos después de estos primeros dos juegos estarán avanzando Monterrey Decos Algodoneros y todos a ver Carlos vamos a comprometerte quien va a ser el campeón del norte ok uno quien va a ser el campeón del norte después de estos primeros dos juegos yo veo a los sultanes de Monterrey o sea el líder se mantiene el líder se mantiene para Carlos pero a ver Toros de Tijuana tiene la mejor efectividad en Picheo también ahí a pesar de los cambios quedan Firoba también con Carlos Rivera y ahora con el chispa Gastelum ojo chispa Gastelum entró a un equipo que ha acomodado ha modificado las piezas y a Picheo ahí está tú lo dijiste Carlos blanqueo a Unión Laguna no es fácil blanquear al campeón del norte sin embargo creo que el equipo de los sultanes de Monterrey tienen al hombre como estratega más completo Roberto Kelly que ya ha sido campeón en la liga mexicana de béisbol creo que la base mexicana que tiene sultanes de Monterrey es la mejor en toda la liga mexicana de béisbol son hombres de experiencia a ver Carlos pero aquí no es saben jugar por temporada de quien tiene la mejor base mexicana me hicieron una pregunta estoy dando argumentos yo voy por sultanes de Monterrey primero tu argumento es el picheo el picheo mata bateo esa fue su premisa de Carlos por primera estamos de acuerdo la primera premisa de Carlos es el picheo mata bateo eso lo dijiste ahora no te quieras desmentir bajo esa premisa bajo esa premisa Toros de Tijuana y yo si lo sostengo tendría que ser campeón yo veo a los Toros de Tijuana como el gran favorito de la zona norte eso si lo lo veo lo sostengo tienen no cuatro cinco o seis abridores de calidad nadie los tiene eso nadie nadie los tiene ni el mejor equipo de la liga por números que son los Diablos Rojos del México quisiera tener cuatro tienen la profundidad de abridores que si tienen los Toros de Tijuana a ver Toros de Tijuana en los primeros dos juegos de esta serie frente a Unión Laguna en el Revolución sus abridores caminaron once entradas permitiendo una sola carrera es increíble Jorge Pérez lanzó cinco innings de una carrera y Matt Dermody lanzó seis innings de blanqueada todavía les quedan Zach Loder que se vio en gran estado de forma y Ben Bramer que ambos abridores tienen experiencia de grandes ligas vienen Loder tuvo una buena actuación en República Dominicana viene de Atlantic League con buena con un buen número un este digamos en ritmo y Ben Bramer también entonces eso sin contar a Teddy Stankiewicz que no lo programaron en esta primera serie tienen el lujo de no programarlo no programaron a Nick Wells que también es otro buen sexto abridor pero esa serie es empatada o sea yo sé que está empatada Carlos y Toros pudo haberlo ganado los resultados son los resultados los resultados son los resultados pero vayamos más allá vayamos más allá el discurso te salió muy bonito de los Toros de Tijuana y el y también el el bullpen es profundo tal vez ahí sí yo veo arriba un escalón arriba en bullpen a Unión Laguna ¿por qué? porque su cerrador Thomas McIlroy y lo vimos en el primer juego es un cerrador que es capaz de irte hasta dos o hasta tres innings o sea es un pitcher que te y Carlos Alberto Gastelum en el primer juego de la serie que perdieron en extra innings fue más conservador únicamente usó a Silvino Bracho su cerrador un inning después lanzó Jesús Pirela y extrañamente yo ahí sí veo extrañamente puso por segundo inning consecutivo a Pirela que es donde se metió en problema en lugar de empezar con Roel Ramírez ahí es una decisión que tal vez jugándole al manager yo no entendí mucho pero fuera de eso sí yo veo a Toros de Tijuana favorito creo que junto con Tecos de los dos Laredos son los dos mejores staffs de lanzadores en lo global y Sultanes de Monterrey es un equipo equilibrado pero pero y esta es la gran interrogante sus abridores me están dejando ciertas dudas creo que a un primer abridor a un as a Julio Terán creo que Julio Terán es un pitcher de garantía absoluta pero de ahí para abajo oye Tyler Viza a Tarpey no le fue bien Tyler Viza tuvo una muy buena primera mitad de la temporada y después no ha estado tan bien y no regresó tan bien Tyler Viza no es el mismo Tyler Viza de la primera mitad de la temporada y Junior Lacking pues es un pitcher que te puede comer pero tampoco es el as que tienen los toros o los tecos ahora si nos vamos a bateo que no le gusta a Carlos por la premisa que dijo en bateo yo sí veo más potente que todos a Sultanes de Monterrey a pesar de la baja de Soilo al monte que es durísimo es un equipo que batean todos del primero al noveno cuando fue interrumpido porque además claro el picheo y más en post temporada no estamos descubriendo el hilo negro por eso pero para ti los toros no son favoritos Carlos te da campeonato y entonces y el balance a final de cuentas hace que consigas las victorias y Monterrey además de tener picheo y experiencia pues en dos juegos le empujó 15 carreras al equipo de Aguascalientes vaya que si tiene una ofensiva que sabe explotar la de los Sultanes de Monterrey cuando es necesario creo que Sultanes y además agregué el factor Roberto Kelly la base sí mexicana que ha tenido este equipo que los ha posicionado como los mejores en la zona norte en las últimas campañas harán que de nueva cuenta esa es mi visión regresen a la serie del Rey por el título de la Liga Mexicana de Béisbol entonces les pregunto a los dos empiezo contigo Charlie porque entonces no hablamos de Monclova ni tampoco estamos hablando nada de regleros de Aguascalientes es decir no tienen oportunidad por lo que me han mencionado evidentemente eran los que iniciaban con más complicaciones y si van 2-0 es bastante difícil pero entonces como queda esa serie de Sultanes Charlie contra regleros como queda Monclova Tecolotes y como va a quedar Unión Laguna Toros porque me están asegurando y creo que en eso podemos conseguir que van a ser el Comodín y también quien avanza pero entonces Monclova y el caso de Aguascalientes como va a quedar esa serie jugándola al Brujo yo creo que se acaba en Aguascalientes y se acaba en Monclova ¿en cuantos juegos? cada serie no lo sé tampoco pero yo creo que esa serie termina en Aguascalientes y en Monclova yo confío que tú sí vas a ver esos números si porque Charlie no me quiso jugar con números me dijo se quedan en Monclova y se quedan en Aguascalientes entonces es decir en 4-5 yo no quiero dar el número como Carlos pero pero yo creo que esas series si regresan si regresan a Dos Laredos y a Monterrey yo creo que si van a regresar yo veo a los rieleros de Aguascalientes el no entendí mucho el acomodo que hicieron de sus abridores para mí Ronald Medrano es el tal vez por pequeño margen el mejor abridor de los rieleros lo guardaron para el juego número 3 tienen la experiencia de Jacy Ramírez para el juego número 4 que es un lanzador digamos que de mucho camino recorrido por lo anterior yo creo que Aguascalientes sí le va a sacar dos de tres a Sultanes y en el caso de Monclova van a depender de la inspiración de Wilmer Ríos que es un pitcher de repente un poco impredecible sobre todo en estos últimos tiempos o te da una gran salida o de repente se te cae o de repente te da una salida muy regular pero probablemente sí veo a los acereros de Monclova regresando a a Dos Laredos creo que Jorge Tavares es un buen cuarto abridor para los acereros entonces yo sí veo las series regresando no sé si necesariamente vayan a ganar porque sí veo favoritos a Sultanes y a Tecos por lo visto en los primeros dos juegos ahora también otro factor a tomar en cuenta es cómo va a estar el acomodo y ahí me gustaría la opinión de Carlos a ver Carlos dice que Tijuana y Unión Laguna se extienden a ver Tijuana digo Carlos rapidísimo ¿quién de los dos va a ser el mejor el comodín? ¿quién de los dos va a ser el comodín y quién va a ganar la serie? Tijuana o Unión Laguna yo creo que la gana Unión Laguna ok si la ganara Unión Laguna es Toros Monterrey si la ganara Unión Laguna es Toros contra Sultanes está buena y Tecos jugaría contra Unión Laguna yo lo veo distinto yo creo que va a ser Sultanes como primero contra Unión Laguna iría contra Unión Laguna como comodín y Toros y Tecos se van a hacer pedazos en duelos de picheo yo lo veo así que se repita la final del norte estoy totalmente de acuerdo pero Charly vamos a las imperdibles combinación playoff y también la última semana de temporada regular que también hubo grandes joyas las imperdibles batazo flojo de Astudillo y atrás Germín Palacios en el abanico se desliza para quedarse de aire con la pelota Peter O'Brien en Puebla en el Cerdán hacia la raya el clavado y capturó de forma sensacional después tiró a primera eso fue extra pero brillante se lanza de Peter O'Brien como esta de la pulpa Ramón Ríos enfrentando a sus ex compañeros allá en el Palacio Sultana se llevó de aire el batazo de la chule Mendoza como se llevó el panameño Alan Córdoba así la pelota a batazo de Germinator jardín central e izquierdo mide levanta el guante y le roba el cuadrangular Luke Boyd fue víctima de este gran trabajo enorme fildeo arriesgando el físico el cubano y así el fui chocando contra la barda allá en el Beto Ávila en la zona de Paul quedándose con la esférica y además también se llevó a su compañero en la escuela patazo flojo que lance de Ramón Mora atrás del cojín de la intermedia y en la grama exterior en la zona del pasto voló y se quedó de aire con la esférica Ángel Arro sobre la raya de cal de la inicial toma la pelota asiste el pitcher del 3 al 1 cayó el brillante el brillante Autángel Reyes deslizándose corriendo hacia adelante captura la esférica mete el tiro al cuadro no evitó la carrera pero sí evitó que la esférica picara en el jardín del medio Leo Eras vean encendió la motocicleta batazo que pegó contra la barda dobló por primera dobló por segunda dobló por tercera le dieron luz verde va para el plato y llega barrido de cabeza de forma sensacional con el home run de campo algo que muy pocas veces se ve en un juego de béisbol quizás sea de lo más espectacular que hay en el rey de los deportes cuadrangular de campo y lo hizo posible en Veracruz el niño Leo Eras del 3 al 6 al 1 así trabaja el cuadro de los diablos rojos del México que pivoteo del Hopper Gamboa sin moverse metió un tiro perfecto de regreso a la inicial asistiendo el pitcher jugada fantástica del cuadro de los diablos rojos del México nunca fallan las imperdibles y también Carlos Flores Charly nos vamos despidiendo entonces para la próxima semana confirmamos que series vas a ver en la sola nota pues yo me voy repito con Sultanes de Monterrey frente ya me la pusiste complicada no si ya lo dijiste Carlos me la pusiste complicada bueno los que avanzan los que avanzan no pero Sultanes entonces contra Unión Laguna avanza Toros avanza Toros avanza Algodoneros y avanza Tecos yo creo que Sultanes de Monterrey estará enfrentando a Toros de Tijuana y Tecos a los Algodoneros Beto entonces decías que hay cambias Toros por Unión Laguna si yo creo que como Dean va a ser Unión Laguna y Toros va a avanzar como ganador de esa serie por lo que vi en los primeros dos juegos yo solo digo Monclova cuidado con Monclova y su picheo y también el Che Reyes algo debe de decir en esa serie Charly muchas gracias nos despedimos y hasta la próxima semana fuerte abrazo y a disfrutar de la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol muchas gracias a Carlos Flores desde Saltillo nosotros que vamos a hacer una pausa y regresamos porque vamos a tener una entrevista vamos a ir también hasta Yucatán porque los Leones también son uno de estos equipos que han sido combativos siempre Beto han logrado encontrar ese pulso para intentar ser campeón o mínimo estar luchando pero ahorita lo regresamos vamos a una pausa y regresamos aquí a Clubhouse el programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol recibe de regalo mil pesos sin depósito baja la app en Caliente.mx más acción más diversión ya regresamos a Clubhouse el programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol pero antes de continuar regístrate en Caliente.mx ahora recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo Caliente.mx más acción más diversión les deseamos que teníamos una entrevista muy especial pero antes tenemos que ver qué han hecho nuestros compatriotas en México de mi sangre y pues nuevos colores pero mismo desempeño el de Isaac Paredes el de la H vean ustedes 55 carreras impulsadas 16 cuadrangulares promedio de 238 de bateo para Isaac Paredes que ahora está con los cachorros de Chicago defendiendo esos colores y Andrés Muñoz vean ustedes estos números en julio 10 entradas un tercio 0 carreras con nada más un hit recibido una era de 1.22 55 chocolates 18 salvamentos en la temporada para el que defiende a los Mariners el Mochiteco Andrés Muñoz tremendo el trabajo que ha hecho no por nada fue al juego de estrellas de las grandes ligas ahora también la historia de Valente Belloso tremenda la salida del jugador de los Marlins que termina haciendo 5 entradas permitiendo solamente 2 hits recetando 5 chocolates llegó para quedarse en la gran carpa Valente Belloso y también para cerrar Randia Rosarena que cambió de colores también de Tampa Bay se fue a Mariners de costa a costa del este al oeste y vean ustedes este cuadrangular que nos dejó en la semana batiendo al monstruo verde en Fenway Park y con eso llevándose un cuadrangular y festejándolo como cualquiera lo haría y ahora sí Beto nos vamos directamente a Yucatán nos vamos a Yucatán con David Cortés director deportivo de los Leones de Yucatán a quien saludamos con muchísimo gusto ¿cómo estás David? un gusto que nos acompañes en tu programa en Clubhouse LMB muy bien muy bien muchas gracias por la invitación muy contento de que hicimos playoff ya viene lo más interesante de la liga y ese gran cierre que tuvimos David ¿estás consciente que has construido una dinastía de la zona sur un equipo que ha sido súper exitoso que ha eliminado a los siempre contendientes Diablos Rojos del México y sobre todo en esta temporada que se ven tan fuertes el equipo Escarlata por su récord en temporada regular ¿tú tienes la fórmula para que los Leones de Yucatán nuevamente puedan vencer al equipo Escarlata en postemporada David? Pues no creo que haya esa fórmula real yo siento que pues tenemos que jugar estamos jugando al mismo nivel al mismo este o sea mismo con un propósito yo creo que los muchachos se están preparando todo el año para estos para este mes y medio de temporada que nos queda de playoff esperando llegar hasta el final claro y es un equipo muy fuerte Diablo sabemos lo que están haciendo es algo que no sé si se podrá volver a ver eso de ganar 79 me parece 69 estoy seguro pero no no creemos que podemos darles peleas sentimos que tenemos un equipo suficiente para pelear con quien sea como todos los años lo hemos hecho y pues más esperar la fecha y quiero decir la oportunidad llegar a la final del norte igual que a ellos y poder ver que o sea que resultados salen de ahí pero creemos que ha sido una temporada muy muy complicada para todos por el nivel de juego que se jugó este año y esperamos que siga subiendo su nivel la liga hay sus grandes esfuerzos para dar un espectáculo David David te saluda con mucho gusto Rodrigo Torres la pregunta es también nueva casa casa temporal eso también ha sido beneficioso y también obviamente tiene sus efectos negativos pero en ese sentido la afición cómo ha respondido y obviamente como bien lo decía Beto los playoffs en los últimos años es sinónimo de leones de Yucatán y sobre todo de ser ese equipo competitivo sí fue un año un poco complicado hablando de comodidades tanto para el jugador como para la gente la gente respondió a su manera no fue lo que esperábamos realmente de la sede temporal de Canacín esperamos que el próximo mañana se nivelen las cosas para que la gente siga viendo ese espectáculo de leones de Yucatán y como te digo se ha hecho el trabajo los luchadores han hecho gran trabajo en los playoffs los años pasados esperamos que este año sea similar tenemos la confianza en ellos la confianza en Chapo yo creo que le hemos dado todas las herramientas para competir a cualquier equipo y ahora es cuestión de ver los resultados al final de temporada David si vemos a los abridores de los leones Odrisamer de Spain César Valdés Elian Leiva Félix Dubrón Joaner Negrín Francis Cuaro realmente construyes un elenco abridor soberbio increíble y también una torre de marfil por todo el colmillo que tienen todos estos nombres de gran experiencia en el béisbol ya una vez pasados los dos primeros juegos donde ustedes designaron a Odrisamer de Spain y a César Valdés y teniendo tanta profundidad en su picho abridor ¿ya tienen al pitcher número 3 y al pitcher número 4 para abrir juegos en el estadio Eduardo Vasconcelos de Oaxaca? Sí sí este ha sido decisiones muy complicadas al final no de decidir quiénes van a ser los abridores dejamos tanto a Chapo como a Tavo Álvarez que hicieran su trabajo de análisis y vieran que eran los mejores cuatro y viene Dubrón el de Juego 3 y Aro el Juego 4 fue una una gran temporada de Negrín una gran temporada de Leiva pero al final pues la decisión fue tomada y muy complicada ¿no? por la calidad de los muchachos tanto de Leiva como de Negrín en las temporadas que tuvieron este año pero pues sé que nos van a poder ayudar en el bullpen en su momento y cualquier cosa que suceda en la rotación creo que estarán listos ese gran dúo de Leiva y Negrín David ¿cómo hace tu trabajo? y también para explicarle un poco a todos los que nos acompañan en el programa porque ya decía todos los nombres en cuanto a Picheo Beto y en ofensiva tienes al campeón de cuadrangulares tienes a Art Charles tienes también por ahí a Taylor Mord tienes ahí a Yadir Drake que sí estuvo lesionado pero ha regresado y lo vimos en este primer juego contra Oaxaca ¿qué tan complicado para tu trabajo y también con el Chapo y todo el equipo que es encargado para tener tan buenos peloteros en el Picheo en campo en ofensiva es complicado eso sí yo creo que lo hemos estado formando los últimos años las mayorías se dan cuenta solo faltan tres jugadores del Aynal del 2022 el año del campeonato creemos que todavía están en su en su apogeo los muchachos tanto Pepón como Cafecito y Charles que siempre ha sido los del medio Drake siempre ha sido consistente tenemos a Obeso que también con esa juventud que inyecta el equipo y varios más que se pueden pasar por ahí a Fuentes pues hemos tratado de redondear y darle la confianza a ellos que se la han ganado han hecho el trabajo año con año sabemos que es un año diferente con los 20 extranjeros pero creemos que darle la confianza a ellos por lo que han hecho anteriormente los años anteriores con los campeonatos que nos han dado algunos de ellos pues no es tan complicado como se vería pero si es complicado pues los muchos que quedan fuera del line up como el caso de Walter el caso ahorita de Otosaka que no participó el día de ayer en el titular entonces nos tratamos de redondear y darles esa confianza a nuestros peloteros que han estado con nosotros varios años creo que han hecho su trabajo creo que están listos para afrontar lo que sigue ahorita esta temporada sabemos que que es una temporada una post temporada complicada por el nivel que se está jugando pero creo que estamos listos para el challenge para el reto Correcto David Cortés director deportivo de Los Leones de Yucatán muchísimas gracias por brindarnos estos minutos para Clubhouse Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos estar en unos algún día gracias un abrazo a todos Muchas gracias a David y tenemos que ir entonces al Salón de la Fama ahí escuchaban todo lo que va a suceder y es que también esa serie contra guerreros de Oaxaca como todas las series de verdad vale mucho la pena la post temporada vamos al Salón de la Fama con Jorge Pasquel miren que hablamos directivos y también dueños importantes él es uno de ellos en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol Entre los 207 personajes inducidos al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en Monterrey se encuentra el nombre del veracruzano Jorge Pasquel alrededor de los años 40 el empresario fue fundador de los azules del Veracruz que jugaron en la capital del país y dueño del mítico Parque Delta Jorge Pasquel fue el directivo que marcó un antes y un después en nuestra pelota al traer jugadores del mejor béisbol del mundo precursor de la importación de esos peloteros de etiqueta grandes ligas como los pitchers Fred Martin o Max Lanier también trajo peloteros de las ligas negras que no podían jugar en la gran carpa ante la segregación racial que se vivía en Estados Unidos entre ellos James Kuhl Papa Bell primer pelotero ganador de triple corona de bateo en México Ray Dandridge bicampeón con los azules o Martín Diego con su triple corona de picheo y champion bat en una misma temporada Jorge Pasquel fue el responsable de la visita de Babe Ruth luego del retiro para mostrarse ante la afición capitalina el veracruzano Pasquel fue presidente de la liga mexicana de béisbol entre 1946 y 1952 huella emborrable en nuestros diamantes Jorge Pasquel inmortal del béisbol mexicano desde 1971 71 bueno ya estábamos escuchando a Gary Fernández de Lara muchas gracias con Jorge Pasquel y en cuanto a algo que nos estaba comentando Beto en este caso David Cortés pues los leones de Yucatán tienen un tremendo bullpen mira que estamos hablando de toros hablamos de la zona norte que decir de los diablos y algo que también rescato es que tal vez la afición se ha acostumbrado a un equipo ganador a un equipo que fue tercer lugar pero no deja de llamar la atención que fueron esos 20 juegos contra los diablos que lo mismo dijo David la temporada de diablos muy pocas veces se repite si no es que nunca se repite también tienen un trabajo de ellos para intentar ganarles en 4 de 7 Leones de Yucatán tuvo el reto de jugar en Canacín que también eso importa mucho el Víctor Cervera Pacheco un municipio que está en el área metropolitana de Mérida pero tampoco es tan accesible para la mayoría de los aficionados que residen en la capital yucateca pero los leones de Yucatán conservaron su núcleo de jugadores a nivel ofensivo a nivel de picheo regresó el Cafecito Martínez lo cual en postemporada yo creo es un bat de impacto igual Yadir Drake Art Charles Taylor Motter creo que es un equipo Norberto Beso por supuesto es un equipo compacto a la ofensiva y ese picheo abridor yo creo que nadie se lo quisiera enfrentar en postemporada tal vez no ha sido la mejor temporada a nivel individual de muchos de ellos pero la experiencia que tienen para afrontar juegos de máxima presión es notable tanto de Spain como César Valdés Félix Dubrón Joan Ernegrín Francisco Aro Elian Leiva vaya es un picheo abridor muy profundo le da muchas opciones a Roberto Vizcarra ayer de Spain cumplió Jesús Cruz el pitcher mexicano se metió en problemas por ahí ya le están sacando el juego a los guerreros de Oaxaca pero bueno al final el batazo decisivo de Yadir Drake frente al relevo de los guerreros le dio la victoria a los leones y el día de hoy está programado para abrir el dominicano César Valdés la famosa cabra que como no lo va a hacer con esas victorias que si bien no ha tenido la mejor temporada regular fue co-líder de juegos ganados del circuito entonces bueno César Valdés de alguna forma si te da toda su experiencia en este tipo de juegos de alta presión tú lo dices experiencia sumamente importante y creo que no hemos hablado y mira también la polémica faltó el manager es que estamos hablando del Chapo Vizcarra sabemos todo el colmillo que tiene a partir de ahí para poder llevar los leones como lo hemos visto en los últimos años no solamente a campeonatos sino también a ser competitivos recordemos que el año anterior se quedaron a nada de ir a la serie del rey se quedaron cortos contra los pericos de Puebla en una serie que demuestra que los leones está bien pueden quedarse a una distancia importante contra los diablos quien no se quedó en una distancia importante contra los diablos pero a 4 de 7 ojo porque inclusive lograron ganar juegos aquí en el Harge Luke que es bien difícil si si yo veo a los leones de Yucatán competitivos como siempre y creo que van a ser un fuerte reto para los diablos rojos del México una fuerte aduana en caso de enfrentarse más adelante en los play-offs y Ro vámonos a los líderes de picheo los mejores lo que nos dio en la temporada los números definitivos de la temporada regular efectivamente última vez de la temporada que vamos a hacer esto porque al final Trevor Bauer no se quedó con esa triple corona al final Zach Roth apareció con ese 2.35 en la efectividad eso sí victorias de Bauer pero como tú bien comentabas Beto junto a César Valdés quien también estuvo ahí y Juan Pablo Ramas quien también al final logró meterse de último minuto consiguió los 10 triunfos Fernando Salas era más que cantado ya lo sabíamos relevista veremos y del año con 28 salvamentos David Reyes se queda con 123 entradas lanzadas con ese whip de 0.89 y Trevor Bauer con 120 chocolates al final la gran noticia fue que Trevor Bauer con esa última salida contra Querétaro Beto le termina costando el tema de la efectividad y por los índices lanzados el whip los juegos completos yo creo que David Reyes si alza la mano para ser un serio contendiente lo dices hacer el pitcher del año y no dejarle el camino libre a Trevor Bauer bien lo dices el tema del rey David ha sido increíble con Veracruz sobre todo eso los juegos completos creo que van a pesar y mucho al momento de la decisión y ahora en caso de líderes de bateo el champion bat ese promedio 431 apenas veía que Vimael Machín hizo 401 y batear 400 y no ser champion bat no sé en que otra liga suceda en verdad extraordinario lo de Cano y ya respondiendo también en post temporada líder de hits también en dobletes Vimael Machín que fue sublíder super temporada de Machín gran temporada y va a ser una de las piedras angulares de los charros de Jalisco en el futuro líder de triples Dan Rivasquez líder de cuadrangulares Art Charles con 33 y en el último juego el líder de carreras producidas que no lo fue en toda la temporada en el último día Julián Ornella se robó el cetro de carreras producidas con 84 remolques increíble lo que hizo Julián llegó al final lo ganó y ahí fue se la llevó sobre Art Charles increíble Gracial de Querétaro alguien tenía que aparecer con esas carreras de 95 Art Charles base por bola 76 Billy Hamilton termina robándose 37 el OBP 494 y el Slogan Art Charles bien lo dices última vez que vamos a ver estos líderes y ahora vamos a ver las series del lunes porque si la zona sur se está disputando ahí lo veamos el caso de los Diablos que van 1-0 contra Pericos Querétaro ganándole a Veracruz y Leones de Yucatán Guerreros de Oaxaca un pronóstico rápido de quien puede ganar uff está difícil está difícil está difícil este pero esta es esta es la programación de High Sports desde el horno más grande de México el estadio Monclova los tecos de los dos Laredos visitan a los acereros y ustedes lo van a poder ver en la señal de High Sports desde Monclova a las 8 de la noche este martes y este miércoles probablemente jueves ese todavía está en duda ese juego y es por eso que nos despedimos de Clubhouse el programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol Beto Guadarrama nos vemos la próxima semana con mucho más béisbol de esta Liga los saludo Rodrigo Torres muchas gracias por acompañarnos hasta la siguiente y no pierdan la oportunidad de disfrutar el béisbol recibe de regalo mil pesos sin depósito baja la app en caliente.mx más acción más diversión de la Liga Mexicana 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 Gracias por ver el video.